¡Aplausos! 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 Los ríos son como velas de un cuerpo entero extendido y es el color de la tierra la sangre de los caídos no somos los extranjeros los extranjeros son otros son ellos los mercaderes y los esclavos los otros yo quiero cambiar la vida como cambiar la quisiera ayúdeme compañeros ayúdeme no demores que una gota con ser poco con otra se hace aguaceros con otra se hace aguaceros ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!